Hasta la madrugada y por varias horas se prolongó la primera jornada de diálogo entre el gobierno venezolano y los partidos opositores de la Mesa de Unidad Democrática. El encuentro se transmitió en cadena nacional desde el Palacio de Miraflores ante la mirada de varios cancilleres de la UNASUR y del nuncio del Vaticano. El presidente Nicolás Maduro planteó como norte la convivencia entre dos modelos de sociedad. Debate político, sí, compasión, críticas entre nosotros, sí, compasión, pero busquemos un modelo de coexistencia que permita que la democracia venezolana pueda fortalecerse y pueda ser el espacio donde vivamos todos. Las primeras intervenciones de la oposición se centraron en la cuestión política al plantear que el giro hacia el socialismo violó la independencia de poderes establecida en el mandato de la Asamblea Constituyente de 1999. Ahora, ¿por qué razón no aparece en la Constitución la palabra revolución? Seguramente porque fue un tema sobrevenido o posterior. Pero bien, no aparece acertadamente, inteligentemente, no aparece la palabra socialismo. Imagínese usted lo que significaría para un Estado democrático y civilizado consagrar a nivel constitucional determinada teoría o filosofía política. Quiere decir que todas las demás estaríamos al margen de la Constitución. Afortunadamente, esta Constitución no habla de socialismo. Como sería impropio también que hablara de socialdemocracia o de liberalismo o de democracia cristiana o de lo que fuera, porque el Estado plural y democrático no puede consagrar en la Constitución y como régimen de Estado ninguna teoría, ningún credo político. Porque eso es excluyente. Porque eso es hegemónico. Porque eso no significa verdaderamente ejercicio democrático. La palabra hegemonía, y sea conciencia de lo que voy a hablar porque aquí hay muchos cultores del marxismo. La palabra hegemonía, desde Marx hasta hoy, pasando por Lenin y por Grancy, es la imposición de una clase o sector sobre todos los demás por las buenas o por las malas. Porque en esta materia los marxistas apenas discrepan del veto. Por las buenas, Grancy. Inculturación, persuasión. Pero por Lenin la fuerza. Bueno, el concepto de hegemonía es profundamente antidemocrático. Porque significa, repito, la imposición de una clase o sector sobre todos los demás. Y voy a referirme a un tema que a lo mejor causa estupor porque cuando en este país todavía se habla del tema militar, a la gente le corrió un frío por el espinazo. ¿Cuál unión cívico-militar está aquí? Aquí no hay ninguna unión cívico-militar, presidente Maduro. Hablar de unión cívico-militar, la justa posición, a quien más afecta es al poder civil y usted civil. Sobre todo porque en nuestros países, en América Latina, tenemos una tétrica, dolorosa, nefasta experiencia de la irrupción de los militares en política. Los militares subordinados al poder civil, profesionalizados, obedientes y no liberantes y no casados con ninguna ideología política. Dentro de la constitución todo, fuera de la constitución nada. Aquí no hablan de fuerza armada bolivariana. Fuerza armada seca. Ni bolivarianas, ni chavistas, ni socialistas, ni revolucionarias. Los militares que en los desfiles o en cualquier evento se identifiquen como revolucionarios, como socialistas y como chavistas están violando abiertamente la constitución. Y esto causa de malestar en los cuarteles. Ahora sí le quiero decir una cosa. No sé si es una recomendación o una reflexión o lo que sea. No se puede seguir con la tesis del golpe apellidado o sustantivado. El golpe suave, golpe por etapas, golpe poco a poco. Porque ese es un factor autodesequilibrante. Si la gente empieza a hablar que está en golpe, un curso en golpe, un golpe de estado en curso, que están preparando, que puede haber... Eso a quien debilita fundamentalmente es al gobierno. Ahora, si tienen certeza de que hay un golpe, señalen a los civiles y a los militares que están en curso en ese golpe, pero no con organigramas más o menos imaginarios. General tal, coronel tal, civil tal, partido tal, fulano de tal. Bueno, las leyes establecen la independencia del poder judicial. Independencia del poder judicial, pero vemos a veces incluso en la instalación del año judicial de todos los años, vemos hasta magistrados absolutamente identificados como que si fueran dirigentes políticos esto le hace mal. No solamente al funcionamiento del sistema judicial, sino a la confianza o a la desconfianza que se genera en los ciudadanos que llegan a la conclusión de que aquí no hay ningún poder equilibrante, de que si usted se topa con el gobierno pierden el ejecutivo en el legislativo, desde luego, porque es un cuerpo político y pierde también el judicial. Eso es malo para la democracia como sistema. El último golpe de estado de la cuarta, el más antiguo, se había producido el porteñazo en el año 62. Entre el año 62 y el 4 de febrero del 92, que fue el golpe encabezado por Hugo Chávez, transcurrieron 30 años. Pero del 4 de febrero del 92 al 11 de abril del 2002 transcurrieron apenas 10 años. Desde el porteñazo a Chávez, 30 años. Pero de Carbona a Chávez, 10 años. Fíjese cómo se acortaron los tiempos. ¿Y por qué? Porque cuando se abre cespita, cuando el tema del golpe comienza a rodar y resucita cuando todo el mundo creía que estaba enterrado y sepultado para bien de la humanidad, vuelve otra vez el militarazo. No hay golpes buenos ni hay golpes malos. Todos los golpes son malos. Todos los golpes son malos. Cada vez que le den un golpe de estado a un gobierno, electo popularmente, no importa cuál sea su desempeño, fuera de los mecanismos que establece la constitución para su título, es de golpes malos. La tendencia a identificar, quizás como un escudo protector, patria con estado con gobierno. Ergo, si yo hablo del gobierno mal o lo critico, estoy hablando mal de la patria. No. Yo tengo derecho a criticar al gobierno y ser perfectamente patriota. Y lo puedo hacer en Venezuela o en el exterior. Claro, lo que no puedo hacer es conspirar porque estaría saliéndome del marco constitucional. Pero la crítica la puedo hacer donde sea porque no puede haber esa triple identidad de patria, estado y gobierno que son tres cosas distintas. Si mi efecto de pedirle a usted la renuncia tuviera un efecto que se materializara, usted podría preocuparse. Pero yo le puedo pedir a usted cien veces la renuncia y como he potestado usted renuncia. A usted le resbala y usted no renuncia. O sea, no hay que angustiarse por esto porque cualquiera le puede pedir a cualquier funcionario la renuncia. No importa que haya sido electo. ¿Dónde está la herejía? Porque la comunicación libre es esencial para el diálogo nacional y en Venezuela hoy hay censura y autocensura en los medios independientes. Hay privatización de los medios públicos porque se los usa diariamente, sistemáticamente, 24 horas al día para propaganda partidista oficial. Y además vivimos la crisis del papel periódico que pone en peligro a los medios impresos de nuestro país. En 2013, usted intervino un promedio de 28 minutos diarios en cadena nacional. Y este año, en medio de esta crisis, entre el 12 de febrero y el 26 de febrero, estuvo un promedio diario de una hora y 52 minutos en cadena. Y el 27 de febrero hasta el 12 de marzo, un promedio de 89 minutos diarios. Así que es justo que el país oiga otra voz. Luego vino el turno del análisis económico, cuyo eje fue el cuestionamiento a la dependencia de la renta petrolera, el aumento de la deuda total y la política monetaria que ha emitido dinero sin respaldo en producción real. Y para sustentar lo que estoy diciendo, me voy a referir a cifras no de la oposición, del Banco Central de Venezuela. Para decir que desde el inicio del año 1999 al 2013, a Venezuela le ingresó la fortuna de 760.803 millones de dólares, sin contar los ingresos por IVA, por impuestos sobre la renta y por aduana. La deuda total venezolana, incluyendo la deuda externa e interna del gobierno central y de PDVSA, para el cierre de 1998, era de 32.810 millones de dólares. Al cierre del 2013, la deuda total venezolana, incluyendo la interna y externa del gobierno central y la de PDVSA, incluyendo en la de PDVSA la deuda con el Banco Central, llega a 204.286 millones de dólares. Es decir, que hemos multiplicado por más de 6 la deuda total de los venezolanos. Dijo el Ministro Ramírez, que están trabajando para superar el modelo rentista petrolero. Yo creo que las cifras dicen que están trabajando para lo contrario. En 1998, el ingreso por divisa vía petróleo representó el 65% del ingreso de las divisas. Y el ingreso por divisa no petrolero representó el 35%. En el 2013, el ingreso por divisa vía petróleo llegó a 96%. El ingreso por divisa no petrolero llegó a apenas un 4%. Quiere decir que hoy somos más dependientes que nunca del rentismo petrolero. Y que la producción nacional se ha destruido y por eso solamente contribuye en un 4% a la generación de divisas. En cuanto a la escasez, cuando en un país normal debería ser un 5%, Venezuela hoy está en 30, 31% dijo el Banco Central hoy. Eso significa que hay caída de producción nacional. El gobierno contestó por su parte que pese a los problemas de abastecimiento, no existe hambre en Venezuela. Y que toda apreciación sobre el modelo económico debe reconocer las mejoras en los indicadores de desarrollo humano que ha experimentado el país. Que es una alucinación donde participa también la FAO. La FAO alucina con nosotros y se maravilla por el combate que ha tenido Venezuela en la lucha contra el hambre. El PNUD alucina con nosotros. Y un señor que se llama Gini, que no sé quién es, es un alucinador también, alucinó. Gini, el índice Gini lo llama. El índice alucinatorio de Gini, que habla del progreso. Es alucinante también, 350 mil personas que estudian en la misión Sucre. Hay muchísimos niños que alucinan con la canaimita y eso es un progreso impresionante de la tecnología y de la ciencia, que aún alucinando estudian con su canaimita. Los viejitos alucinan con las pensiones. El país trajo la democracia en su más alta expresión, que es la democracia social, económica, de participar en la riqueza de un país. Fíjense aquí, pequeños datos. Hasta el 2012. Ingresos de la nación en el periodo 85-98. El 36%, solo el 36% era para inversión social, para remunerar el trabajo. Bueno, aquí hubo una inversión total de esos factores. Y el 62% del ingreso, estos son datos CEPAL, datos de las mismas fuentes que lo están sacando ustedes, ¿no? El 62.5%, 551 mil millones de dólares se han invertido en qué? En alimentación. En Venezuela no hay hambre, señores. No hay hambre. Si no, bueno, los organismos que reconocen estos asuntos en el mundo, no le hubiera dado a Venezuela el reconocimiento del país que más ha hecho en este mundo, en la última década, contra el hambre. Esto es inversión en vivienda, en educación pública, gratuita. Tenemos grandes retos de seguir aumentando la matrícula, pero ha habido, bueno, un récord de aumento de matrícula progresiva desde el año 99 hasta nuestros días. Y se mantiene. La salud. Esto es inversión. Sencillo. Esto hay que subirlo al 70%, por lo menos. Al 70%, y lo vamos a lograr. Lo digo con humildad, lo vamos a lograr. Otros datos. El porcentaje de la inversión social de acuerdo al Producto Interno Bruto. Fíjense. La regularidad en la década de los 90 y 80 era el 10, 12%. Vamos cabalgando por el 21, 20%. Y en el 2013 se mantiene. La inversión social de la riqueza general del país. Igualmente, el número de pensionados. Ustedes conocen estos datos porque bastante los hemos martillado. 2.600.000 pensionados que han crecido. Pensionados a salario mínimo, con protección diversa, programas de protección a la salud, etc. Y se mantuvo, a pesar de la guerra económica, queridos compatriotas de la oposición, se mantuvo el ritmo de crecimiento el año pasado. Igualmente, bueno, la matrícula escolar, se ha mantenido el ritmo de crecimiento. El abatimiento de la pobreza. Estos son datos internacionales. De verdad, yo quedé impresionado porque el 2013 fue duro. Bueno, por aquello que yo dije. Es la explicación que tenemos. Yo he escuchado la verdad con respeto de todos ustedes. Hasta la más dura y más ácida. Y he tratado de entender lo que se ha dicho, cómo se ha dicho y el por qué. Y yo me voy pensando en cada intervención qué han dicho, el por qué, hasta el estilo de cada palabra. He anotado todo. Porque tenemos la obligación de conocernos, para reconocernos. Y creo en la buena voluntad de todos ustedes. Se los digo. Aquí está la lucha contra la pobreza. Yo me sorprendí, gobernador Caprila Radonqui, del estado Miranda, gobernador. Me sorprendí, a pesar de todos los problemas del año pasado, la guerra económica. Hay una guerra económica. Lo vamos a hablar en otro escenario, porque ya bastante se ha dicho aquí, pero yo les puedo demostrar a ustedes elementos de la guerra económica. Con más tranquilidad, para ver si me escuchan, pues. Y se dan cuenta que esa guerra económica nos perjudica a todos. Bajó la pobreza, miren. Se mantiene la tendencia baja de la pobreza general a 19.6. Esto es un reto para nosotros, porque nos hemos comprometido a abatir la pobreza y la miseria. Nos hemos comprometido miseria cero el 2018. Llegamos a 5.5 el año pasado. Y me sorprendí de esto. Me sorprendí. Pero es un esfuerzo estructural, estructural, trabajando los temas claves de la educación, la alimentación, el empleo, el empleo. Aquí están los datos de empleo febrero de los distintos años, desde el año 99. Fíjense cómo con el golpe de Estado 2002-2003 subió el desempleo a 20%. Era la regularidad en los 80-90, ¿cierto? Bueno, en el febrero de este año, a pesar de todos esos problemas económicos que ustedes dicen que son ciertos, yo digo que es por una guerra económica. Tengo elementos, y los estoy combatiendo. Ustedes dicen es por una política equivocada. Bueno, vamos a ver. De repente tienen razón en alguna cosa y los escucharemos. Porque sordos no somos. Tengan la seguridad. Hemos tenido el nivel de desempleo más bajo para el mes de febrero en los últimos 15 años. 7.2. El año pasado cerramos con desempleo 5.6. Y la calidad del empleo que tenemos, que es una calidad muy distinta a la década neoliberal de los 80. Igualmente el amigo Jorge Rodríguez, el señor Gini, sigue bien los márgenes de igualdad. Tenemos los niveles de igualdad más altos de América Latina, siendo el país más desigual en la década de los 80 y 90. Es una inversión social. Aquí hay otros datos, no quiero cansarlos. Aquí está Venezuela. Adelante, en el nivel Gini, afortunadamente. Aquí está el tema de la distribución de comida. Porque los venezolanos, a nadie los puede engañar. Nadie puede engañar. Yo no me pongo, me puedo poner a decir esto aquí y en las casas de los venezolanos tienen no sé cuánto sin comer. Más bien tenemos problemas ahora porque el 40% de los venezolanos está pre-obeso o obeso. Tenemos problemas cardiovasculares, etcétera. Más bien, hay problemas en relación a la calidad del alimento y el abuso con los alimentos. Aquí no se ha abusado de nadie. No hay una política de Estado para abusar. Si hay casos de tortura, pido en este mismo segundo se me presenten las pruebas, los nombres. ¿A quién se ha torturado? ¿Quién lo ha torturado? ¿Dónde lo ha torturado? El nombre, todo. ¿Dónde está la persona? Aquí hay un Consejo de Derecho Humano. Yo confío en este hombre que está aquí plenamente. No los dejó Chávez como vicepresidente. Hay un Consejo de Derechos Humanos. Bueno, podemos buscar cualquier fórmula para ver esa porque si aquí hubo un pequeño asomo de abuso y de tortura, hay que caerle encima de manera inmediata. El diálogo ocurre luego de varias semanas de crisis social que ha dejado hasta el momento 39 muertos y cientos de heridos y detenidos. Los dirigentes políticos valoraron este primer acercamiento y expresaron su esperanza de avanzar en soluciones concretas.